Ana Milagro, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú? Buenos días, gracias por la invitación. Vi que todo el mundo estaba súper triste porque no estaba Vladimir. Es que tiene sus fans, Vladimir tiene sus fans. Sobre todo féminas. Pero yo sé que van a quedar muy contentos con este trabajo que vas a hacer, que es un poco analizar esta situación política actual que vive Venezuela, porque quiero hablar acerca de Venezuela, sobre todo en el día de ayer, para comenzar esta conversa, te voy a dejar hablar todo lo que quieras porque sé que lo vas a hacer muy bien, Ana Milagros. Ayer veía una encuesta de Poder y Estrategia. Revelaba un estudio sobre la intención de voto en el sector opositor y lidera la encuesta, en teoría, pues lo que he leído, María Corina Machado con un 57% de intención de voto, me parece bastante alto, pero bueno, ojalá, no sé, si le tocara en todo caso a María Corina. Seguida de Rauseo, con un 19%. En tercer lugar se encuentra Rosales, Manuel Rosales, que todavía este partido, por cierto, no ha definido cuál va a ser su candidato a las primarias, pero 10%, Capriles con un 7%, Superlano con 5% y Carlos Prosperi con un 2%. A tu parecer, ¿qué tan cierto es esto a lo que se vive realmente en el país? Ana Milagros. Bueno, primero, gracias a todos los que dices que bienvenida al programa. Yo estoy muy feliz de estar aquí, gracias a Sergio por la invitación. Bueno, la verdad es que muchas personas tienen como un recelo con cualquier encuestadora que esté aquí en Venezuela, pero la verdad es que poder estar en estrategia es una que, o sea, no es muy usual que se le achaque algún tipo de ideología o algún tipo de amistad con una corriente política, ¿no? Pero creo que hay que ver la encuesta como algo que deberían ver los candidatos, porque está pasando en Venezuela. Estamos en unas primarias que desde 2012 no tenemos ningún tipo de votación para escoger el líder opositor, así que siento que hay que aprovecharla. Pero al mismo tiempo es saber que son unas primarias que van a ir a las elecciones que no van a ser en democracia. Entonces no puedes hacer una campaña que solamente se base en dar propuestas como si el problema de Venezuela fuese solamente de gestión, y no porque hay un gobierno autoritario que está violando derechos humanos y que simplemente no respetan las normas democráticas. Y ese es el problema de muchos candidatos que están dando solamente propuestas como, no sé, subir el sueldo. Bueno, tenemos a un Capriles que dice que, bueno, el petróleo es venezolano y hay que repartirlo con Venezuela, y es algo que hemos escuchado demasiado tiempo, por muchos tiempos, y creo que no están viendo el contexto venezolano. Y cuando vemos a María Corina tan arriba en las encuestas, y aún el conde que, la verdad, ha hecho una campaña bastante, no han sido una buena campaña, la verdad, pero eso es un sentimiento que tienen las personas, un sentimiento de outsider, de que estoy buscando a los candidatos que no son los de status quo, no son los tradicionales que siempre han estado en la palestra pública. O sea, mira la diferencia que tiene, por ejemplo, un Capriles que tiene bastante financiamiento en su campaña, a ti ha pagado muchísimos ads en YouTube, tiene un spot de campaña que parece un trailer de película y todavía no llega alto en las encuestas, y después tienes a Rousseau que, la verdad, la campaña no ha sido tan buena, no ha sido una campaña que tiene tanto financiamiento, e inclusive sigue siendo, estando detrás de María Corina. Y algo que me parece genial con respecto a María Corina es que muchos estaban en expectativa, dependiendo si iba a participar o no en las primarias, si iba a haber la asistencia técnica del CNE, y es por primera vez que ella tiene un suficiente capital político que puede capitalizarlo por medio de las primarias. Hay un sentimiento acá dentro de Venezuela, donde muchas personas, uno, no saben cómo votar, dos, no les interesa inscribirse en el CNE, no les interesa, y hay poca información para que le llegue a las personas. Hay principalmente a los jóvenes, porque muchos candidatos están comunicando a los jóvenes y no saben cómo hacerlo. Entonces hay que innovar en la comunicación política, sabiendo que no estamos hablando solamente de un marketing político, porque la mayoría de los políticos en Venezuela les gusta es hacer campaña. Pero antes de la campaña, antes de cualquier elección, ¿cuál ha sido tu trabajo político y cómo has tratado de conectar con las personas? Y ese es el principal problema, no conectan con las personas. La gente no sabe que le estás hablando a ellos porque no están hablando del país real, ¿sabes? O sea, ¿cómo tú vas a ignorar que vives en autoritarismo y hacerte la vista gorda de todo lo que está pasando en el país, pretendiendo que esas elecciones son unas presidenciales más, y si votamos, ganamos? Es mucho más allá que eso y no lo están explicando. Por eso es que María Corina, ahora que tiene un discurso totalmente distinto a la mayoría del status quo opositor, está tan alta en las encuestas. Muchas personas van a decir, bueno, pero es que las encuestas solamente miden un momento, o la gente puede cambiar de opinión. Claro, porque tu candidato no es el que está ahora arriba en las encuestas, que tienen razón, pero hay un mapeo de la realidad y es que la población venezolana está gritando por alguien que cambie la estrategia y que haga algo distinto a lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Y eso es lo que se puede ver de que María Corina esté. Muchas personas dicen, no, que ella no está preparada, que no sabemos lo que va a hacer, pero es la única que está cambiando la estrategia, o que está hablando distinto y que se atreve más o menos a desafiar al gobierno. Porque esto es otra cosa. Hay muchos opositores que dicen ser opositores, pero no se oponen y no representan ningún tipo de desafío o amenaza al poder. Entonces no te estás oponiendo. ¿Qué es lo que estás haciendo y por quién estás abogando? Te consulto, Ana Milagros, y es que la población dentro de Venezuela, por lo que podemos observar de esta encuesta y otras, efectivamente lo está percibiendo de esa manera de lo que expresan o no los candidatos. Pero te consulto, ¿el venezolano como tal hoy día sí quiere un cambio político? Algo que se habla mucho es que ya al venezolano no le importa la política. El venezolano está súper desconectado con la política y no es que no le importa, es que está cansado de lo mismo. Pero siempre que se abre una puerta que puede significar esperanza, el venezolano le va a prestar atención. Y el venezolano va a querer un cambio. Porque hay un capital político latente que es el descontento de las personas. Eso es un mito cuando la gente dice no, que Venezuela se arregló, que Venezuela está muchísimo mejor. Ok, estuvimos mucho peor, pero eso no significa que ahora estamos bien. O sea, Caracas es, como yo le digo, la niña cuidada del gobierno y aún así hay deficiencia en los servicios básicos, no hay agua en muchas partes. Entonces, o sea, sigue habiendo deficiencias por parte del Estado y la manera de gobernar. Entonces, cuando hablamos del interior del país y como le digo, yo soy de Maracaibo, así que tengo esa realidad muy cerca cada vez que llamo a mi casa, es que la electricidad, el problema de la electricidad, el problema de la luz, el problema de la gasolina, que ahora hay colas kilométricas de horas para desear la gasolina, mientras que hacen ese reúno con el presidente de Irán y dónde están los opositores que están condenando esa visita. Entonces, no es que a la gente no le importa, es que no hay muchos opositores que no están conectando con los problemas reales de la población y por eso siento que María Polina ahora tiene un boom de popularidad o un boom dentro de las encuestas es porque ella habla distinto y no es lo mismo a todos los que están hablando de eso. Incluso yo tengo un podcast con Ricardo del Búfalo que hablamos de cosas de política pero de una manera distinta justamente para comunicar a las personas que se separaron de Venezuela o que dijeron mira no me importa la política y nosotros tratamos de comunicarlo hemos tenido bastante un buen feedback al respecto y descubrimos que es mentira la gente si le importa la política tengo a personas de 17 años de 19 o personas que se fueron diciendo ahora si entiendo lo que está pasando gracias por comunicar de esa manera a los venezolanos si nos importa el país a los venezolanos nos duele el país y cuando hay algo que se ve que se están haciendo bien que hay una estrategia de comunicación y una estrategia de parte de la oposición para generar un cambio las personas van a estar ahí y van a seguir al candidato van a seguir a la persona que te da una verdadera propuesta a la milagro conversamos amigos amigos con la milagro Parra ya es politóloga y bueno analista también por supuesto acerca de esta situación justamente que se vive actualmente en Venezuela y hablando un poco acerca de la oposición muchos piensan que efectivamente bueno puede darse este proceso de primarias ya incluso se activó una página para que quienes estemos o estamos en el exterior también podamos participar en ello pero nada de esto certifica que realmente nosotros podamos participar en el proceso electoral previsto en todo caso para el próximo año 2024 y te quiero consultar a las milagros supongamos que bueno sale la persona que salga en este proceso de primarias supongamos que es María Corina o Benjamín que son los que puntean las respuestas entonces sale uno de ellos realmente es factible que pues haya una verdadera competencia legal en el proceso electoral del próximo 2024 bueno como lo dije antes estamos en un proceso puede haber un proceso electoral que no es en democracia y hay que decirlo y tenerlo muy claro que cualquier proceso electoral va a venir con las mañas o va a venir con influencia de un autoritarismo y probablemente no funcione como una elección normal una elección en democracia y todo depende del éxito de las primarias dependiendo como el hype de las primarias y cual sea el ganador y como sea que se lleven a cabo porque hay que tener en cuenta que con la participación del CNE hay muchas manos metidas en las primarias veremos en 2024 porque ya sabemos el chavismo cambia las elecciones cambia la fecha de las elecciones y siempre utiliza esas estrategias para tener ventaja en el país también depende si va a haber observadores internacionales como es la fuerza opositora pero no podemos esperar un proceso 100% justo unas elecciones 100% libres como incluso la ONU lo ha dicho incluso cuando vienen los observadores de la Unión Europea dijeron mira ok esto es lo que se necesita para que hayan elecciones libres el chavismo o como yo me gusta decirle madurismo porque son dos cosas distintas totalmente ha aprendido de sus errores y sabe que no puede dejar una posibilidad para un grupo lo suficientemente grande que signifique una amenaza así que va a utilizar todas las herramientas institucionales y del Estado para que eso no pase eso no quiere decir que el juego está 100% cantado y no se puede hacer nada ¿no? o sea yo cada vez que alguien me pregunta mira ¿por qué voy a votar? eso no tiene sentido ¿por qué no? es mi respuesta es una herramienta que se te está poniendo y no pierdes nada utilizándola porque aparte es un derecho que tú tienes que se te ha quitado a través de los años y puedes utilizarlo y puedes ejercer tu derecho al voto siempre sabiendo que el problema de Venezuela no se resuelve solamente con lo electoral tú puedes utilizar lo electoral dentro de una estrategia pero no solamente vas a ir a elecciones y listo al otro día va a ganar un candidato y probablemente gana no sé el candidato a la oposición y listo empieza un proceso de transición las cosas son mucho más complicadas que eso pero es una ventana que si se sabe aprovechar puede tener buenos resultados porque cuando hay una oposición unida cohesionada estratégicamente y con apoyo poblacional significa una etapa de presión y desestabilización para el régimen cosa que ha pasado a través de los años puede pasar ahorita pero siempre teniendo en cuenta que no es que si votamos ganamos y si todo el mundo va a ir a votar vamos a ganar sino es que dentro de una estrategia electoral tiene que haber otra para presionar y saber que se va a hacer antes o después de la votación porque no es votar y no votar es que vas a hacer con eso con la variable de que no son unas elecciones en democracia y como no son elecciones en democracia nunca van a funcionar como en una democracia exacto por ejemplo supongamos que sea María Corina Machado la seleccionada por la oposición o por el digamos el público la gente perdón los electores en estas primarias es escogida María Corina Machado y sale ella como la ganadora de la próxima candidata primero le permitirán de consulto le permitirían a ella realmente ser candidata porque sé que tiene una inhabilitación por allí a escondidas aunque ellos han comentado que no que no es así pero bueno en todo caso está allí latente o quizás se pudiera salir relucir esa inhabilitación por un lado y por el otro supongamos que llegan a ese proceso electoral ella ha sido una de las que ha comentado que no quiere la participación del CNE por todo lo viciado que está el CNE al final ese proceso electoral tendrá que hacerse con la participación del consejo electoral bueno la cosa es que cuando voy primero con lo del CNE porque yo fui una persona muy crítica con la participación del CNE en las primarias es porque ahí había una opción o sea es un proceso solamente de la oposición porque vas a meter al Estado y a un poder que ha sido criticado y que ha violado derechos y leyes electorales pero ya lo eligieron y ya dijeron que sí y con eso es que hay que trabajar María Corina fue muy en contra de eso pero hasta este momento ya no se ha negado a participar y creo que es una buena una buena elección o una buena decisión ya que tiene un buen capital político ahora y sería poco inteligente que no lo hiciera teniendo tanto apoyo con respecto a la inhabilitación eso siempre es un escenario hay algo que yo criticaba mucho en la oposición es que pareciera que ellos no trabajan con base en escenarios posibles si no es que ay me sorprendió me inhabilitaron creo que ahora tienen los escenarios posibles de que pueda haber una inhabilitación puede haber como ya dije otras acciones por parte del gobierno que entorpezcan cualquier tipo de participación de la oposición o cualquier candidato debe haber diferentes puedo poner el ejemplo incluso de Varinas que inhabilitaron a uno quitaron al otro y ya como el cuarto es que es el que pudo estar en el poder algo así se debería se debería plantear saber cuál es la segunda tercera opción si inhabilitan a María Corina o si a ella no la dejan o incluso cualquier otro opositor porque también tenemos candidatos que ya están inhabilitados y hay como un juego debajo de la mesa a ver cómo se negocia que quiten la inhabilitación ¿no? y también hay candidatos que no están siendo oposición y que juegan al mismo jueguito del gobierno y eso hay que tenerlo muy claro porque hay unos incluso que no se quieren lanzar mediante primaria sino independientes y eso va a dinamitar mucho el voto opositor también otra cosa que no se ha mencionado mucho es que hay partidos que fueron intervenidos por el gobierno y que utilizan una imagen muy parecida al partido tradicional pero con unos nombres muy parecidos pero con los mismos colores y eso también puede confundir muchísimo el electorado y dinamitar el voto también ¿no? entonces hay muchas estrategias que está haciendo el gobierno y la oposición debería estar preparada para eso y saber que debe tener diferentes opciones para una inhabilitación para cualquier estrategia que se haga desde el poder para entorpecer la primaria y entorpecer también las presidenciales de 2024 se va a hacer con el CNE sí porque son presidenciales pero siempre teniendo en cuenta a qué se están enfrentando y a cuál árbitro electoral tiene si llega a ganar María Corina Machado esa elección digamos primaria y llega a la presidencial y gana tú ves el consulto tú ves a Maduro entregándole la banda presidencial a María Corina no y es algo que tener en cuenta es que el gobierno no va o sea no va a negociar su capitulación y veo muy difícil que sin una estrategia más allá de la electoral una estrategia de presión que se pueda capitalizar lo que está dentro los venezolanos afuera que deberá Maduro del poder ¿no? y siento que va a utilizar cualquier cosa para decir yo gané estas elecciones ellos aprendieron en 2015 cuando en la Asamblea Nacional y creo que van y van a aplicar esos conocimientos y no van a dejar que vuelva a pasar lo que pasó en 2015 entonces vuelvo a decirlo desde hace los escenarios posibles el escenario más probable es que haya muchísimas dificultades para que Maduro se declare perdedor y si lo hace seguramente va a ser muchas otras cosas para no dar el poder claro me imagino que ahí definitivamente tendrá que que haber una importante participación de los entes internacionales y por supuesto la presión justamente de la comunidad internacional que estarán pendientes me imagino de este proceso electoral para que sea porque es lo que ha pedido por ejemplo Estados Unidos y ha pedido todas las naciones que bueno que lo que venga que venga un proceso electoral limpio transparente etcétera etcétera lo que ya sabemos casi que de memoria pero que no termina de hacerse como tal al final no termina ser así sería la manera en todo caso que si venga un proceso de transición que todos pedimos se ve pero claro cada vez como más difícil más cuesta arriba también porque hay mucho lobby por parte del gobierno con gobiernos que están como son simpatizantes con su ideología con su manera de gobernar y eso es lo que buscan muchos de los gobiernos de la región o sea tenemos a un Lula recibiendo a Maduro a Petro también haciéndolo y hay muchas afinidades ideológicas con Maduro y él se está posicionando otra vez internacionalmente entonces las cosas son más cuesta arriba de lo que pensábamos o lo que era antes cuando en la región teníamos a un presidente duque teníamos a Bolsonaro que Bolsonaro tampoco es mi santo de devoción pero estaba en contra del chavismo entonces es un trabajo bastante titánico que se puede hacer pero hay siempre que tener en cuenta que cuando tienes el apoyo de la población siempre significa una etapa de presión contra el régimen y si tú sabes hablarle a las personas puede haber esa presión cuando hablo cuando mencionas transición yo sé que todo el mundo quiere llegar a una transición pero los procesos transicionales no son lineales y usualmente no llegan en un pico y ya mira se hizo la transición es poco a poco y por eso hablar de que ah mira unas elecciones van a solucionar todo me parece vender un poco y vender una salida mágica es un trabajo de estrategia de poco a poco que tú puedes y vas a utilizar este evento electoral para ir presionando y para aplicar tu estrategia pero eso no quiere decir que si se ganan las elecciones de una vez vas a tener a María Corina en Miraflores porque no estamos en democracia porque es mucho más difícil pero no lo ve imposible no lo ve imposible y que hay que ver cómo se se une la posición porque tienen que unirse y cohesionarse estratégicamente para poder tener un frente unificado con una estrategia unificada y una narrativa unificada porque otro problema que hay es que hay muchas oposiciones entonces ya la gente no sabe quién escuchar y la gente no sabe quién es el que está ofreciendo algo y cuál es la propuesta de cada uno ¿no? porque hay demasiado o sea hay unos como ya dije no se están oponiendo pero parece que sí y a otros que sí lo están haciendo pero no te están hablando de transición sino te están hablando de propuestas como si el problema de Venezuela fue esa de gestión entonces depende el éxito de las primarias depende mucho cuál actuación en las presidenciales sí y además que bueno lo que viene no sabemos cómo va a ser pero esto no puede detener y te hago esta consulta ya cerrando Ana Milagros esto no puede detener el ánimo porque he visto aunque como comentabas hace rato quizás el venezolano ya no está interesado tanto en la política pero también esto le ha motivado esto no puede permitir que la gente pierda la esperanza en que de pronto por esta vía haya realmente un cambio en el país te consulto realmente se le puede dar esperanza al venezolano me recuerda que yo hace dos días hace unas semanas hice un episodio solamente si hay que tener esperanza en Venezuela con Ricardo y muchas personas dicen que a pesar de que sienten como rechazo porque muchas personas se fueron y sienten como un resentimiento con Venezuela al final si tú sientes apego o cariño a Venezuela la esperanza es lo último que se pierde o sea tú puedes sentir no ya yo no tengo esperanza en Venezuela y me voy a olvidar pero cuando escuchas una noticia o cuando dices mira algo está pasando la gente le va a volver a interesar y hay algo dentro de esa perdizona que van a decir vamos a ver qué pasa y yo siento que muchas personas si pueden perder esperanza pero qué más van a perder después de tanto tiempo ¿no? o sea si no la perdiste antes la vas a perder ahora que siento que hay que hablarle con la verdad porque es el punto si tú pierdes esperanza es porque tú tú engañaste a la población diciendo que hay una salida fácil que es la narrativa que ha tirado la oposición por mucho tiempo es diciéndote bueno mañana salimos a Maduro porque tú vas a votar o mañana salimos a Maduro porque hacemos esto y siempre condicionan la participación de la población con la salida y si no pasó eso es porque no participaron suficiente o es la culpa siempre de la población y la verdad no es así o sea hay que hablar con la verdad diciendo esto es un tramo largo podemos ir generando presión y generando cambios pero la salida no es en el corto plazo por lo menos no es lo más probable siempre hay en Venezuela puede pasar todo yo siempre digo que hablar en largo plazo a Venezuela es peligroso porque mañana pasa cualquier evento y cambia el rumbo de las cosas Venezuela es muy impredecible por eso es uno de los países que tiene más riesgo político del mundo pero sí siento que la esperanza va a estar ahí siempre por ejemplo yo estoy aquí aquí adentro en Venezuela y yo he sido muy yo crítica con la oposición y eso no quiere decir que no tenga esperanza simplemente veo todo con una mirada cero como romantizadora yo no romantizo las cosas que hace la oposición sino que trato de ver las cosas como son y yo no puedo negar que hay una ventana de cambio que el cambio no signifique transición en el corto plazo es otra cosa y hay que tenerlo claro pero no veo por qué no participar y no veo por qué no simplemente prestarle atención a lo que está pasando ahora otra cosa que sí me gustaría decir es que yo hablo mucho con mis amigos que están también en política y somos personas jóvenes acá y no pensamos que el 2024 signifique maduro afuera sino es el cierre de un hito que va a permitir a otras generaciones y a otras personas que piensan distinto a hacer política y a presionar al gobierno dependiendo obviamente como dije del éxito de las primarias y lo que pase pero yo no veo un 2024 fuera de maduro pero sí veo el inicio de otra manera de presión a maduro que es distinto wow qué tal bueno maravilloso Ana Milagros te agradezco muchísimo gracias te reitero mi agradecimiento mi admiración te sigo a través de tus redes me encanta el trabajo que estás haciendo además que tienes este también por Ricardo que es maravilloso también además como comediante pero también de una manera muy acertada hacia su su comedia su humor los amilo ambos de verdad que me encanta este trabajo Ana Milagros como además de seguirte a través de las redes que es arroba a Milagros que es la cuenta de Instagram de Ana Milagros como también podemos buscarte en el podcast ya varias personas estaban preguntando mi podcast se llama a medias podcast lo pueden buscar en YouTube lo pueden buscar en Twitter en TikTok en Instagram subimos episodios todos los viércoles y si hay personas que están en Caracas hoy tenemos un episodio en vivo en el trasnocho cultural y vamos a hablar justamente de innovación en la comunicación política y vas a ver invitados increíbles pueden ir a vernos y si no vayan a YouTube y subimos episodios todos los miércoles a medias podcast a medias podcast por ahí también las pueden seguir o las pueden seguir arroba a medias podcast gracias Ana Milagros un abrazo mil bendiciones y bueno igual te guarde te proteja ok muchas gracias por la invitación un abrazo no a ti mi amor gracias feliz día chao bye